¿Preparados? Ok Bien Lo sabíamos Atácalos Hola, ¿qué tal? Saludos desde God of War, episodio número 21 Démule play y veamos qué es lo que continúa Ok, ya estamos en el episodio número 21, ¿cierto? Recolectando recursos para mejorar nuestras habilidades y equipos en God of War, ¿cierto? No recuerdo mucho lo que nos antecedía Solamente sé que tenemos que explorar esta área que es muy extensa La encontramos dentro de una cueva, así es que a darle entonces Vamos entonces a ver, vamos a ver a organizarnos para dónde vamos a ir Vamos a ver Nosotros llegamos desde... creo que la barca está ubicada ya A ver, vamos a ver Ya, vamos a venir a explorar para acá primero Vamos a explorar aquí Vamos, Atreus Sigamos con esto a ver ¿Qué necesitamos? Necesitamos God of War Necesitamos este, el rojo Para que nos llene la ira espartana No lo sé No lo sé, hijo querido Está todo manchado con Vino tinto el suelo Vamos, aquí tenemos otro baldecito No lo dejemos atrás Aquí hay otro Tenemos que liberar este puente ¿Cómo se hace esto? Ah, ya Acá tenemos que lanzarle nuestra leviatán ¿Tiene tiempo o no? Creo que no ¿Qué pasa si le volvemos a pegar? Nada Bien Ven, Atreus No te quedes atrás, por favor A ver aquí Aquí tenemos que hacer algo Obviamente bajar Cinemática Me marea un poco la cámara Odios Peggy 18 Este es el hijo ¿El hijo del fantasma? ¿Cómo sabes? El sigilo Es igual al de la daga Que estaba en la espalda De su padre Mantuvo su posición Pero no fue suficiente Lo traicionaron La traición engendra traición Creo que el que el joven Asesinara a su padre No le gustó a los otros Creyó que estaba listo Para liderar Y le costó la vida Eso creo Mira niño En sus pies ¿Qué es eso? Oh Por fin La usaron para aplastarle La cara ¿Ah sí? Eww Ay, que viene ahí Mi Dios ¿Qué es eso? Uy, viene decidido A matarnos Oh A la derecha Oh Oh Oh, por Dios Todo era calma Oh Oh Está invocando a otros Hay que destruirle la armadura El problema es cuando invoca a los demás Cierto nos distrae Ahí hay Oh Dios Sabía que me iba a pegar Arriba Atreus Oh Correte 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 Oh Dios Le dio la locura Se volvió loca Se volvió loca Cuidado Oh Nos pegó igual Creo que te voy a tener que atacar con esto Toma Toma A ver si quieren más fuerte ahora Quieren más fuerte Toma ¿Quién más quiere? Arriba No puedo ir donde ti Vamos a tener que esperar Que se nos acabe la furia Espartana Mientras podemos tomar estos Ahora sí Ahora sí ¿A dónde estás? Atácalo Atreus Correctísimo Oye Pero ese Ese blindado La piedra Si siempre la quiere Debe ser muy útil Bueno muchacho Los cegadores Tienen prioridades Muy específicas Si no brilla Y no puedes comerlo Ni beberlo Mejor lo usas Como garrote Claro Hemos encontrado Guantelete De las eras Destrozado Épico Talismán Una reliquia Antigua de Hel Cuya fuerza Fue fragmentada Y diseminada Por los reinos Pues Es considerada Demasiado poderosa Para estar entera Vamos a verla En el menú Y la piedra Es esta Correcto Nos da negativo Así es que Adiós Aquí tenemos ¿Qué es eso? Algo importante Pedazo de armadura De viajero Ok Se llaman viajeros Estos enemigos Blindados Los con la armadura La armadura Cierto Se llaman viajeros Vamos a seguir explorando Está un poco Feito El panorama Veo muchos legos Descuartizados Aquí Aquí tenemos Tendríamos que tener Sabia Para romper esto ¿Cómo podríamos Obtenerla? Creo que Atreus Puede Encargarse De esto Correctamente Correcto Ahí tenemos La piedra Ah no Creo que Esto fue Para ¿Para qué fue eso? A ver Ah Para que Atreus Vaya Vamos Atreus Muy bien Y no le tuve Que decir nada Lo hizo Por iniciativa Propia Muy bien Atreus Eso me gustó Que es esto ahora Ok Plata Acero sólido Y Solo eso Bien A ver Para donde seguimos Por donde apareció Este Este amole Cierto El viajero A ver Cómo se Cómo se matan así Correcto Al hoyo yo Oh No los había visto Piquitas ratas Toma Te llevaste Un fatal Bien Bien Atreus A ver Excelente Gracias Mira tenemos dos opciones Donde ir Bueno Ah ya 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 Para seguir en nuestra barca Cierto Tendríamos que romper ahí Ya sabemos cómo romper Ahí tenemos otra piedra Para ir a investigar Y aquí tenemos otro lugar más Para investigar Vamos a ir acá No sé cuál es El camino principal Vamos a venir acá Y este parece que le podemos congelar Correcto Ay correcto Y si nos sale alguien Vamos a tener que pelear Solamente con los puños Pero esto no es más que Un sarcófago Y nos va a dar Bien Un paquete de recursos Peguémosles a este jarrón Nada Vámonos Vámonos a Atreus Vamos Atreus Vámonos de aquí Vámonos de aquí A ver Cómo salimos aquí Vamos Ahora Vamos a ir a ver entonces La puerta Cierto A ver Esto ¿Por qué no lo recojo? ¿Por qué no lo No lo tomo antes? Siempre me aparecen Ítems Que no he tomado Ok Arriba hay otro balde Lo vamos a tomar de inmediato Arriba ¿Qué tenemos? Tenemos otra piedra A ver Tenemos hartos lugares Donde ir Vamos a Atreus Vamos a Atacar ese Vamos a ir a ver Ahí primero Ok Una con puerta Cierto Esto debe ser un mapa Un mapa Un mapa será Ah ok Ya es tarde Pues sí Correcto Correcto Pienso como tú Kratos Sí ¿Crees que debemos llevarle esto a su padre? En el almacén Ya es tarde para sentir remordimiento Ya que el papá está muerto Ya no No hay nada que hacer aquí Oh y esto Esto se ve como un lugar de batalla ¿O no? No sé si hicimos bien venir aquí primero Pero Había que ir a algún lugar primero Así es que Sigamos Otra barca Encuentra otra salida Dice No recuerdo haber llegado por aquí ¿O sí? Creo que sí Creo que este fue el lugar Por donde llegamos Y nos vinimos a ver esto Vamos a ver esto entonces Este fue el lugar donde Atracamos Cierto Para llegar a esta parte Y avanzamos y avanzamos Y llegamos al otro lado Así es que Que no se nos olvide El camino de regreso Aquí vamos a abrir Vamos a ver Que nos dice Atreus Y mientras abrimos el cofre Genial Genial ¿Qué? Genial ¿Qué? Me faltaba un poquitito Así es que Nos vamos entonces Atreus 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 Vamos Vámonos Este es el lugar Por donde llegamos Cierto Así es que Vamos a Irnos por la otra ruta Correcto Sí Nosotros Obviamente Subimos por aquí Llegamos allá Y seguimos avanzando Ahora Nosotros Abrimos este hueco Este paso Vamos a volver Por el mismo paso Y vamos a seguir Hacia los otros lados Creo que esta es la salida Tenemos que tomar Alguna embarcación Por aquí Pero Arriba hay otra cosa Que quiero ir a ver Vamos para acá Creo que es Por donde se llega Ahí ya fuimos A ver Atreus A ver Atreus No creo que Disparándole a ese Se destruya Los dos lugares A ver Allá Atreus No Solamente Se destruyó Abajo Aquí no tenemos Ninguna embarcación Ah pero podemos A ver Busquemos la forma De subir acá arriba Nosotros ya veníamos De allá Ok Veníamos de allá Cierto Y no podemos Volver a subir Creo que no No me voy a quedar Con Con la duda Y Me voy a A ver Me voy a A dar El viaje Mirá no tenemos Ningún barco aquí Tenemos embarcación Ah ¿Dónde está la embarcación Aquí? Vamos Vamos a tener que Volver para acá Creo Vamos a Volver a subir Aquí Nos decía Busca otra salida Pero creo Que abrimos Abrimos ahí Esa especie De túnel O todavía Está cerrado Ya Después vamos A ver Déjame ver Algo aquí Primero Aquí veo Algo interesante Ahí hay Un sarcófago Y Ok Ok ¿Qué fue eso? El tema es que ¿Dónde tengo alguna piedra? No tengo piedras Para lanzarle A ver aquí A ver Sigamos viendo Así Revisemos bien Ok Me gusta más Cuando baja Así Es más rápido ¿Dónde hay otra? A ver Atreus No le veo Ningún lugar Para apuntarle Vamos a ver Aquí A ver aquí Me estoy quedando Quedando pillado Ya creo que Esta es la puerta Que abrimos Para pasar hasta acá Si esta es Y la embarcación Está al otro lado Pero Yo quiero liberar Eso que está allí Tengo claro Que la embarcación Está al otro lado De este paso Pero yo quiero liberar Algo que Está aquí arriba Y ahí está la piedra Creo que ahí está Vamos a ver Si Atreus le puede dar Mil correctos Lo que sí Es que vamos a tener Que ir por arriba Nuevamente Vamos aquí Sube Atreus Sube Kratos Este es el cofre Que está oculto ahí Nos vamos para acá Y el ¿Qué fue eso? Ah, una rata Y aquí podemos bajar ahora Vamos a ver Acá ¿Dónde está? Cuidado Atreus Tu cabeza Quita tu cabeza Quita tu cabeza Por favor Aquí Muy bien Lo logramos No me iba a ir Sin este Sarcófago A ver Que puede tener Era verde Bien Recursos Recursos Ok El otro cayó Allá abajo Y aquí En este lugar No habíamos venido ¿Qué es esto? Me parece que no O sí O sí Pues me temo Pues me temo que sí Vamos Atreus Vamos entonces a nuestra embarcación Que está Por aquí Ahí está Podemos bajar de aquí Pero aquí podemos bajar O no podemos Mira Otro cofre Correcto Obviamente que de aquí no vamos a poder bajar Pero vamos Vamos con tranquilidad Ahí Bien 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 Para no dar tantas vueltas Vámonos por acá solamente Aquí vamos a pasar acá Volvemos Lo importante es que ya Obtuvimos ese Botín Vamos Atreus Y la cueva Está Allí Correcto Ahora Recolectamos esto Eso de ahí está cerrado en todo caso Pero creo que podemos seguir hacia allá Así es que Vamos por parte Y tomamos de nuevo La embarcación Que va a estar aquí Ahí está Vámonos Vámonos a Atreus A ver Si sé que es para allá Si sé que es para allá Pero ¿Por qué veo dos caminos aquí? No No son dos caminos No son dos rutas Vamos para acá entonces Sigamos En la embarcación ¿Para qué? ¿Para qué? Si ya revisamos todo ¿Qué es eso que hay allá abajo? Uy Mira y eso ¿Y eso cómo llegamos ahí? ¿Cómo pudimos omitir eso? Ah Creo que llegamos por otro lado Creo que es por acá ¿Por qué tiene una E? Ah Para recolectar esto El oro Por aquí debe haber otro lugar Para atracar o no Debería Debería Aquí Ok Bien Volvamos un poco atrás Para ir a ver Un sarcófago que vi Bien oculto aquí Ahí está Ahí está Vamos ¿Qué nos tienes? ¿Qué nos tienes para nosotros? Bien Correcto Limpieza Limpiamos ahí El barrido de recursos El barrido de recursos ¿Cierto? Aquí tenemos Ok Sigamos para acá Vamos a ver entonces ¿Qué tenemos acá? Este lado Bien Aquí tenemos un Un sistema ¿Cierto? Ya Aquí tenemos que hacer Tenemos que hacer algo Ok No nos van a cerrar aquí Nos van a dejar encerrados Joy ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? Ah Supongo que es para abrir eso Supongo bien Hacia abajo Correcto Se queda trabado ¿Cierto? Sí Ya vámonos Vámonos Sigamos nuestra Nuestra ruta Sí Se llama oro 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 de A elegir A elegir Aquí hay más oro De a elegir Mira aquí Podemos Tenemos que ir Tenemos que ir viendo Los lugares Donde tenemos que regresar De vez en cuando Pero aquí no Creo que es solamente Un paso No hay nada Aquí que no Nada de valor ¿Qué me puedes decir Sobre la gigante Con el arco? La llamaban Skadi La reina De la casa Su padre Era Fiatzi Quien podía tomar La forma De cualquier criatura Salvaje Y le enseñó A Skadi Como cazarlas A todas Con las costillas De bestias de carga Diseñó dos segundos pies Con los cuales Podría deslizarse Sobre la nieve Para que ningún animal Pudiera huir De ella Se convirtió En una cazadora Incomparable Hasta para los dioses El propio Odín Quería que fuera Su esposa Creyendo que le daría Hijos fuertes Pero ella Lo rechazó Y Odín Lo consideró Una afrenta De la que juró Vengarse Corrió el rumor De que los Eysir Estaban siendo Acosados por un águila Que quería robar Las preciosas Manzanas de oro De Idun Ni el arquero Más experimentado Entre los dioses Podía derribarla Odín sabía Que Skadi No podría resistir La tentación De demostrar Su superioridad Y esta Se unió a la casa Skadi Siguió al águila Mientras esta volaba Hasta donde solo ella Podía llegar Y disparó una flecha De su infalible arco Cuando fue a cobrarse Su presa No encontró A ningún águila Sino su padre El pobre Piazzi Muerto A manos De su propia hija El dolor Y la vergüenza Se apoderaron De ella Pues no hay nada Peor Que un hijo Que mata A su padre Skadi Sucumbió A su destino Con la llegada Del invierno Sosteniendo A su padre Como la montaña A ella En un abrazo Que te daría Toda la eternidad Vaya Eso sí que fue triste Sí Vemos que no hay Muchos finales felices Para los gigantes Ok Mientras Mimir Nos contaba Cierto Esa historia Nosotros fuimos A ver esa ruta Que estaba ahí La ruta Y era la misma Que habíamos seguido Cuando recién llegamos Que es que Obviamente No era necesario Ir para allá Vamos a ver Si tenemos algo Que reparar O mejorar Mejorar Vamos a ver Aquí tenemos Un talismán Esto nos va a dar Cierto Nos va a dar Sí Vamos a mejorarlo No sé si puedo Mejorarlo más Tal máximo Ok No hay nada más No hay nada más Veamos a ver Que nos dice Algo importante Encontramos piedra De afilar Guau Fantástico Esta mancha Es inusual Los cegadores La usaron Para aplastarse El rostro Entre sí Con ella Fantástico Guau Tomen Por las molestias Que nos ha dado Empuñadura De Ya quiero probar La nueva piedra De afilar Puede que no Parezca gran cosa Pero prácticamente Reverbera Con magia Necesitaba una nueva Desde que mi hermano Tomó prestada La mía Vi que le escupía Para lubricarla Para lubricarla Decía Yo Yo no se la pedí De regreso Bien dice Legendario Pomo de Asha Probabilidad baja De recibir Una oleada De salud Tras acertar Con un golpe De Asha Vamos a ver Entonces A ver si nos conviene Tiene un nombre raro Se llama Empuñadura De Raedla Farmadher No se que Bueno Ahí esta Es esta Bien Vamos a Vamos a ponerle Entonces esta Vamos a probarla Ya Luego vamos a ir A armadura Y vamos a ir aquí Al guardarrenes Cierto Y tiene dos muestras Vamos Vamos a ver Si recuperamos Eh Veamos si recuperamos La fuerza Y el rúnico Este se ve Bueno Vamos por este Correcto Y Este Correcto Bien Tenemos algo También para Atreus Bien Ahí si Tenemos algo También para Atreus Creo que hay Es Algo nuevo Vestidura Rúnica No creo Que ya lo Tiene Posiblemente Hay una Mejora Pero no No la Encuentro Vamos acá Vamos a Acasio Podemos Mejorar Esto Mejorar Si Vamos a Mejorar Esto Con la Letra H Le Aumentamos El Nivel Podemos Mejorarlo No Podemos Más Esto Otro Podemos Mejorar Ese No Si Correcto Y Y esto Y esto También Se puede Mejorar Creo Que No Bien Seguimos Acá Con el Escudo A ver Alguna Mejora No Nada Solamente Para Cambiarlo Las Espadas Del Caos Podríamos Mejorarlas También A nivel 3 Si O No Correcto Otra Ves Ok Esto Me parece Bien Aquí Tenemos No hay Nada Equipado Tenemos Los Pomos De la Espada Cierto A ver Si Se Puede Mejorar Algo Aquí No Vamos Al Arco De Atreus Porque Este Como que Aturde A los Enemigos Y nos Da Tiempo Para Atacar Así Es Que Vamos A Mejorar Este Lo Vamos A Volver A Mejorar Correcto Bien Me temo Que Ya No Podemos Más No Tenemos Más Recursos Así Es Que Podemos Salir De Aquí Salgamos De Todo Esto Y Sigamos Con Nuestro Camino Tomemos La Embarcación Entonces Y Salgamos De Esta Oh Hay Algo Arriba Volvamos Ahí Dame Un Momento Dame Un Momento ¿Dónde Está Ahí Ahí Está Ahí Está Vámonos Ahora Si Salgamos De Aquí De La De Esta Cueva Me Me Voy Un Poco Consiento Hicimos Unas Cuantas Mejoras Tanto A Treus Como A Kratos El Camino Es Largo Para Salir De Esto Así Es Que Podríamos Escuchar Una Historia Que Me Dices Mimir Bien ¿Qué Es Esto Un Huevo Puso Un Huevo No Atraquemos Aquí Un Poco Ok Vámonos Bueno ¿Qué Voy A Decir Por Que Me Bajé Quise Ver Si Podría Retirar Esa Piedra Pero No Se Puede Se Puede Usar Una Sola Vez Suena Bobo Pero Al menos Salí De La De La Duda Sigamos Entonces En dirección Al Norte Ahora Es Hacia El Este ¿Qué Le Pasó A Esta Ciudad No Estoy Seguro Muchacho Abandonaron Mucho Antes De Que Jorm Gander Llegara Inundara Todo ¿Cómo Sería Vivir Aquí Me Pareció Haber Visto Donde Atracar Por Aquí Mira Aquí Está Me Parece Que Habíamos Venido Una Vez Aquí Creo Que No Ya Como Estamos De Salud Nos Falta Un Poquitín Ok A ver Esto No Es Necesario Vamos A Cambiar El Arco Al Flecha De Luz Oh Perdón Correcto Correcto Adios 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 Ahí está Creo que está Muy lejos Cuidado Vamos a pegarle Ahí Tiene Mata Eso Mata Eso Una Eléctrica Ahora Ahora Correcto Ahora 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 Si Bien No Ocupamos Una Una Ira Espartana Cierto No Era Necesario Vamos Terminar La Vamos A Darle Una Cita Con El Testista Ahí La Tienes Una Carie Profunda Traemos La Muela Ups Se Nos Pasó La Mano Un Cliente Satisfecho ¿Qué Fue Eso? Creo que Tenemos Otro Enemigo Por Ahí No Le Puedo Ver Bien Vamos A Recojer Esto Que Es Por Lo Que Venimos Oh Dios ¿Dónde Está? ¿Dónde Está? Pero Es Que No Le Veo Se De Estar Arriba ¿Dónde Está? Aquí Está ¡JUAH! Atácalo Bien Atreus Ok Ahí Tenemos Un No No Era Un Cuervo Ya Bien Aquí Esto Podemos Abrirlo Ahora Sí Ahora Veamos Dónde Brilla Segundo Click Del mouse Más o Menos Por Aquí Ahí Uno El Otro Ahí Correcto Bien Tenemos Un sarcófago Espero Sea Algo Bueno O Mejor Dicho Algo Buenísimo ¿Qué Fue? Bien Recursos ¿Para Dónde Vamos Ahora Entonces Esto Está Cerrado Tenemos Que Buscar Otra Por Por Otro Lado Otra Entrada Aquí Tenemos Vamos A Cambiar Arco De Luz A Flechas De Luz Tenemos Un Puente Tenemos Un Cofre De Runas Allí Tenemos Algo Una Menos A Ver Faltan Dos 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 Faltan Dos Cierto Ahí ¿Qué es lo que es eso? No Eso no es Nos faltan Dos A ver Aquí Sigamos Para acá Entonces ¿Dónde Están Las otras Dos? Normalmente Están En el mismo Lugar Solo Que se Pueden Ver De Diferente Ángulo Cierto Bien Sigamos Para acá A ver Que tenemos Ahí Oh Me asustaste Atreus Te iba A golpear Perdón Bien 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 A ver Aquí arriba Un poco Más Arriba Ahí Está Esto no se puede Abrir Desde acá Cierto No Creo que Tenemos Que Ir Para acá Un cofre Oh No podemos Abrirlo Porque Alguien Viene Alguien Lo está Protegiendo Oh Ataque Eléctrico Oh Bien 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 Atreus Atácalo Oh Eso no es Eléctrico Uy Lo eliminaste Muy bien Creo que la Mejora Ha hecho efecto En tu arco Cierto Aquí tenemos Una Un cristal Cierto Para encender Esto lo podemos Abrir Y dejarlo abierto Correcto Volvamos por esto Que dejamos Hace un rato Atrás Atrás Ataquemos El tiro El cristal A ver Activemoslo Ah perdón Me cambié Ahora Bien Yo creo Que es para Sacar El cristal Pero Observemos Alrededor Primero Aquí no sé Si vamos A invocar A un Enemigo O un Ítem Oh Dios Oh Un Ítem Que bueno Que nos dio Polvo de Reinos Genial Genial Veamos Aquí Que tenemos Para acá Otro Cofre Hay algo Escondido Ahí Atreus Ven Y Activamos Un puente Arriba Esta piedra La vamos A sacar Porque creo Que se necesita Para otro Lugar La vamos A llevar Por Este Puente Ah De veras Que estamos Buscando También Las runas Oye Pero A ver Ok Aquí habría Que abrirlo Podemos Dejar La piedra Aquí Dejémosla Ahí Porque no Podemos Hacer Mucho Con Ella Por Ahora A ver Aquí Dejamos La piedra Arriba Cierto Y Ahora Subimos Por Acá Vamos A subir Aquí Y creo Que ese Claro Esa puerta Cierto Se abre Desde aquí Bien Lo estamos Haciendo bien Ahora Podemos tomar La piedrita Y nos vamos Por el puente Que acabamos De activar También Supongo Supongo Que la piedra La vamos A necesitar Aquí Cuidado Ataca Ataca Atacate Para allá Para allá Entonces Muy bien Aquí Está Ahora Cambiamos A arco De luz Y le Disparamos Y se activa El puente De arriba Donde Está Atreus Cambio Eléctrico Atácalo Mira Tu barco Está muy fuerte Correcto Correcto Bien Se sienten Como Muy 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 fácil De matar Creo que Nuestras mejoras Han tenido Efecto Ah Volví a ver El cofre Sigamos mirando A ver Si encontramos Las runas Que faltan Nos faltan Dos Donde podría Estar Tal vez Están más arriba Sí Sigamos Para acá Creo que era Correcto Muy Bien Alguna runa Por ahí Que esté Escondida Atreus ¿Qué te parece Ese cristal? Muy Bien Aquí hay otra cadena La vamos a dejar También abajo Para cuando la necesitemos Ah no Ya está abajo Perdón Ah pero podemos Vamos Podemos abrir esta puerta Creo que está bloqueada ¿No? Podemos abrirla desde aquí Correcto No vamos para allá Pero la vamos a dejar Desbloqueada Por si en algún momento La necesitamos Ahora nosotros Vamos hacia Acá arriba Para acá arriba Ok Cambiemos a eléctrico El de arriba Al de arriba Atreus Al de arriba Correcto Bien Muy bien Hay otro Hay otro Allá Muy bien Atreus Muy bien Excelente Vamos aquí entonces Vamos a recuperar Vida Y me acabo de perder Me pareció Haber visto Una runa Una runa Y no la rompimos No veo ninguna otra Runa por aquí A ver No quiero perder Tanto el tiempo Buscándolas Pero me parece Que vimos una Y la omití Creo que omití Una runa Me pareció Haber visto Algo por aquí Ahí está Ahí está Mira Ven Si sabía que había visto Una Y la había omitido Pero A ver Tiene que haber Otra por aquí Obviamente Cierto Sigamos hacia arriba Entonces Sigamos más Sigamos subiendo aquí Vamos a ver Que es lo que hay Quizás La otra runa Este para acá También Observemos Muy bien Ahí tenemos Un cristal Aquí está El puente Que activamos Ahí tenemos Otro Activamos el cristal De inmediato Acá Atreus Ahí Ok Otro puente Y esto Esta piedra A ver Esta piedra La tenemos que sacar Cierto Si Esta piedra Tenemos que sacarla Pero A ver Voy a venir A ver aquí Primero Miremos la runa Debe estar escondida Por uno de estos lugares Por uno de estos lugares A ver aquí Aquí hay una puerta Ya Creo que El otro puente Nos traía A esta misma ubicación O no A ver Si Si Nosotros llegamos aquí Fuimos por allá Y también activamos Este paso de acá Ambas nos llevan Al mismo lugar Entonces Hay que observar Bien Donde está La otra runa Tenemos que Observar Observar Op Op Donde está Vamos No quiero abrir esa A ver Que pasa si le dispara A esta Ah Nada ¿Por qué se puso A bailar Kratos? Debe estar por aquí Ahí está Ahí está Ahí está Escondidita Mira Obviamente No era No era No era Ok Ya no importa Pensé que era la runa Pero creo que es el lugar Para poner un cristal Y Vamos a abrir esta puerta Ah claro Ahí está Para colocar el cristal Ahí está la ranura Veamos Veamos que tiene Este coche Ok Que nos dio Nos dio ardilla amargada Dice Invocación runica Invoca una ardilla Spectra Spectral Ratatosk Ratatosk Para desenterrar Consumibles Es para Atreus Lo vamos a cerrar Por ahora Es para Atreus Escamas también Nos dio también Escamas pristinas Del reino Escamas de la serpiente Del mundo Imbuidas con la luz De Alfgen Se usan para mejorar Piezas de armadura Poderosas Solo se encuentran En el puesto avanzado De los elfos claros Correcto Bien Como estamos de salud Full No he traído El cristal Aún Aún estoy buscando Esa runa Veamos Observemos bien Por aquí Si la runa Debe estar Por algún lugar Ahí tenemos Un cristal Cierto No hay runas Aquí Ok Activemos esto Ahí No sé para qué Ahí hay otro Bien Aquí tenemos Nada importante Creo Bien Vamos a ir a buscar El cristal Entonces Por dónde 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 fue Que vimos El cristal Aquí Aquí está Ya Creo que el camino Más corto Es el de acá Sí Voy mirando La runa No me quiero ir Sin ella Para mí No es pérdida De tiempo Todo cofre Todo sarcófago Es importante Para hacernos Más fuerte Ya está Más que comprobado Que ninguna Búsqueda de recursos Es pérdida De tiempo Así es que Yo tengo que encontrar Esa runa Porque me huele Que algo se va a activar Aquí Y nos va a complicar Un poco la vida Vamos a instalarla En esta En este hueco Bien Atreus Por favor Haz lo tuyo Cambiamos a Eléctrico Porque se puso A la defensiva Eres un cabrón Sanguinario Ah Correcto Atreus se puso En guardia Cierto Se puso A la defensiva Así es que Me temo que Desde aquí No nos va a salir Un ítem Primeramente Nos va a aparecer Yo creo Algún enemigo Así es que Todavía busco La runa Vamos a invocarlo O a invocarlos No sé cuántos son Preparados Ok Bien Lo sabíamos Atácalos Vamos a hacer Este Este Vamos a tomar vida Por si acaso Porque estamos muy debidos Oh dios Atreus 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 La piedra curativa Está muy lejos Ahí está Atácalo Atácalo Eso Bien 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 A este también Quítale el bloqueo Oh dios Quítale el bloqueo Ahora A ver si puedes Con esto Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Bien Atreus Vamos a pegarle Sin arma No Todo mal Atácalo Mejor Atreus Yo soy muy débil No puede ser Ataco Ataco Al otro ¿Por qué Esa escudo Es tan fuerte ¿Por qué Esa escudo Es tan fuerte A ver? A ver Bien Bien Y ahora Tenemos una miserable vida sabía que iba a ser algo difícil cambiamos al leviatán veamos que nos va a aparecer aquí otro enemigo o obtuvimos el ítem que nos dio nos dio polvo de los reinos ok bien hemos explorado, cierto, la zona ahora me interesa encontrar la runa para desactivar para desbloquear el cofre ¿dónde está su runa? ¿dónde está tan escondida? ¿desde qué ángulo te puedo ver? no quiero no quiero bajar y después tener que subir a buscar así que espero que no estés aquí arriba por aquí veamos ahí está el cofre, le falta solamente el símbolo que parece una letra N estamos heridos aquí podemos bajar la cadena ¿y hasta dónde bajamos con esa cadena? bueno es un atajo un atajo a ver runa ¿dónde estás? no me voy a ir de aquí sin ti algún lugar que no hayamos explorado bendita runa ¿dónde estás? ahí está no me pareció haberla visto pero no era mi corazón suena tumbu tumbu tum tum dice tum tum estamos heridos pero me pareció haber visto vida por aquí me pareció haber visto salute vamos la runa ¿dónde está? ¿dónde estás runa? te voy a buscar y te voy a encontrar no me voy a ir de aquí sin ti sin ti no te voy a abandonar aquí en este lugar a ver acá no por acá se nos está agotando el tiempo estamos demorando mucho en encontrar esa runa para allá no creo que esté tan lejos aquí ahí está la encontramos ya mira estaba fuera del lugar por eso se nos costó encontrarla ahora el cofre ¿dónde quedó? ahora el cofre se nos perdió el cofre ahora ahí está el cofre podemos bajar por aquí obviamente y vamos a ver qué nos tiene este cofrecito eso me gusta a mí la manzana 3 de 3 se nos va a extender la salud o la vida no es mucho no es mucho pero todo sirve hay veces que hemos derrotado a enemigos fuertes con un 5% de vida así es que todo sirve ahora volvemos a tomar la embarcación ¿cierto? y nos vamos a otro lugar sigamos ¿cierto? en esta dirección a ver sigamos para acá ¿dónde Atreus? ya creo que obtuvimos todo lo que teníamos que obtener de este lugar así es que ahora nos vamos Atreus así es que espero que te refieras a otro lugar vamos a investigar estas ruinas aquí en el centro creo que no podemos hacer nada con ellas ¿no? ahora nos acercamos a esta torre me imagino que en esa torre vamos a encontrar un viajero un viajero esos de hierro ya creo que aquí no podemos subir busquemos un lugar donde Atracar aquí no hay nada por aquí tampoco aquí hay un lugar para atracar oh le pegamos un cuerpo bien aquí tenemos un lugar para atracar vamos a tener una batalla creo que ahí tenemos un gigante ya sea un parece que tenemos un gigante pero se ven esas pesadillas y vamos a ver que encontramos aquí pero eso lo dejamos para el próximo episodio yo doy por terminado este número 21 hasta la próxima chicos adiós la campanita debes activar así de nada tú te perderás dale like y suscríbete porque el éxito juntos lo lograremos bien bien